Frente a la pelota, Andrada que va a tocar para Recalnani, viene la orden de Espinoza, ya juegan. Primer tiempo, Gimnasia, Quilme, Fútbol Pasión, Radio FM. Boque la cortó para la entrada de Racic y el primero tiró... ¡Tapó Dulcín! ¡Tapó Dulcín! ¡A los 10 segundos de juego! Pelota para Castillón, entrando al área viene Castillón, le pega el arco, ¡tapó Dulcín! ¡Tapó Dulcín, impresionante! Insiste Rinaldo, se la lleva a Gimnasia, va con todo el área, ganó el rebote. Rinaldo mete el centro de atrás, entró a Castillón para pegarle, tiró, ¡tapó Dulcín! ¡Gol de Gimnasia, Walter Rowe! ¡Gol de Gimnasia, Walter Rowe! Y bueno, más no puede tapar Dulcín, ¿cuánto quiere que tape? 5 minutos 50, tuvo 4 tapadas descomunales Dulcín. En la última, Walter Rowe tocó al gol y convierte el primer gol para Gimnasia. Y ya le está ganando 1 a 0. Gol de Walter Rowe para el equipo de Alfaro. Toca adentro para Andrada, borde de área, mete el centro, enganchó Rescaldani para de pata, media vuelta, lo tiene, justo lo bloqueó, justo lo bloqueó Oliver Benítez cuando Rescaldani gira y le pegaba la zurda. Imperiale que destaca, la jugó para Andrada, la paró con el pecho, Andrada que gira, toca de vuelta para Imperiale que le pega el arco, ¡y el remate que se va apenas al lado del palo izquierdo! Pelota que vino para Parabeli, por fuera pica oreja, se viene gimnasia para segundo. Pelota para oreja, 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 ¡tapó Dulcín! Noble que coloca al centro de zurda, viene para Daria, ¡cabezazo! De Walter Rowe y la pelota que se va al lado del palo, y esta vez Dulcín miraba y miraba. 46 minutos, miró el reloj, el árbitro lo termina. Señoras, señores, Pitti marca, el árbitro Espinosa. Ha terminado el primer tiempo. Gimnasia y Grima La Plata le está ganando a Quilmes, aquí en el bosque 1-0. Señores, ya está en marcha el segundo tiempo. Centro de Castillón, ¡tapó Dulcín! Quiso meter el centro para Raciles, añadió un tiro largo, y Dulcín tiene una reacción espectacular. Cacheteando por arriba el travesaño, la manda al córner. Centro de mesa con Roscalaria, ¡cabezazo! ¡Dulcín! ¡Impresionante! El Cordobés se quedó con el cabezazo. Bien colocado abajo de Liber Benítez. El centro que levanta, Chirola viene contra el área, rechaza con golpe de cabeza a Raciles. Le cae la pelota a Botino, ¡lo pega al arco! Y su remate se va deviado contra el palo derecho. Botino que mete el centro con Roscalaria, toma Rescaldán y con el puño a Boloña. Le cae el rebote a Braña, que de cabeza la mete para Botino, que la mete al área otra vez. El Isari lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pedona el palo, rebota y lo pierde Calero la boca del arco. Increíble lo que pierde Quilmes, el lado que el arco lo perdió Calero. Se la lleva por el sector derecho, enganchó, dominó, dejó dos por el camino. Toca adentro, le pega a Farabell y... ¡Dolcic! 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 ¡Enorme figura el arquero de Quilmes! 20 segundos más, la pelota viene para Botino. Botino la para con el bajo vientre, mete el centro de la entrada, va a más rechazo, fue de Chileno, lo pudo pegarle. Le cae la pelota al otro lado para Celaya, Pitti marca la delito final. Final del partido lo ganó Gimnasio 1 a 0, pero Quilmes vendió muy cara la derrota. Hasta el final lo fue a buscar con alma y vida, con un y a su diente, con lo que tenía. Y le dio un toque de suspenso al final, final del juego, Gimnasia 1, Quilmesero. ¡Dolcic! 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 ¡Dolcic!